en una nueva audición del Tiquitaca con todos ustedes. Buenos días, bienvenidos. Acá están los titulares esta mañana por cortesía de Sublitex 59-63-39-55. El mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica. Buscando como Sublitex gt.com en el Facebook. Los legionarios casi todos tuvieron actividad. Casi todos se movieron. Casi todos tuvieron partidos. La selección inicia el proceso de entrenamientos el día de hoy. Comunicación era perdido hasta el final para que los seleccionados pudieran jugar miércoles. No, 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 señor. No, todos hijos o todos entenados. Hoy, en horas de la mañana en el Centro de Alto Rendimiento, todos los seleccionados los guatemaltecos, los legionarios no, pero todos los guatemaltecos están a la disposición de Luis Fernando Tena. Totalmente confirmados los dos partidos que serán veintiuno y veinticuatro contra Ecuador y Venezuela. Primero New Jersey y después en Houston. Y totalmente confirmado que todos los legionarios llegan directamente a los Estados Unidos. Hoy también se inicia el proceso de recauteo de vuelta de la selección sub-20 que estará listándose para el campamento en Turquía en el mes de abril. Comunicaciones sobre el último respiro, sobre el último instante, sobre el último hálito de vida. Una vez más su bombero favorito y preferido, Leiner García, le dio tres puntos espectaculares. En la presente semana, Comunicaciones tiene partido contra Cuatepec sin seleccionados, sin los cinco seleccionados que ya vinieron anoche. Comunicaciones jugará ahí y va a reprogramar el partido contra Zacapa. No hay juego el fin de semana en el David Alfonso Ordóñez Bardales con Anderson Ortiz jugando con la especial, con Óscar Mejía ya prácticamente recuperado. Con mucho mejor Aguilar, pero aún no está. Y con 21 días más para José Belmoyo Contreras. Señores, en Municipal, buen triunfo, ¿eh? Con la pólvora mojada de sus delanteros, pero buen triunfo el sábado. El equipo de Municipal que vuelve a los entrenamientos el día de hoy va a fijar un reacondicionamiento físico porque va a reprogramar dos encuentros el equipo de Escarlata. No juega este fin de semana, no juega el otro tampoco. Y entonces ya tiene definitivamente la programación de un tema físico. Por el momento, todos, a excepción de los siete seleccionados, que ya no estarán a partir de hoy con ellos. ¡Buen triunfo de Antigua! 3 a 0 con doblete de su capitán José Ardón con un golazo de Óscar Castellanos. Estos dos ya no van a estar con Antigua. Ya no juegan el fin de semana contra Coatepeque, ya no van a jugar contra Manacateco. Antigua no tiene tema legal para poder reprogramar porque únicamente cuenta con dos seleccionados, con Brandon de León, que no estará contra Deportivo Coatepeque. que hay que ver la otra semana. La sorpresa en la convocatoria podría ser de Winter Bradley, que podría ir al banco. Ya cumplió el partido de suspensión José Galvez y entonces ya prácticamente tendrían el equipo, a excepción de los seleccionados y de Brandon, para el próximo fin de semana. ¡En Guastatoya! La nueva Junta Directiva ha citado a Roberto Montoya el día de hoy. Le va a pedir la explicación de cinco partidos que no se gana, de cinco partidos que no conoce la victoria y con un equipo que el día sábado mostró garra, mostró buenos pasajes de fútbol también, pero se le cerró el arco indiscutiblemente en los últimos encuentros. A ver qué pasa con la recuperación de Almanza y también de Pineda, que definitivamente le siguen haciendo falta. En Misco se vino con una derrota al equipo del Chapa y sin el liderato. En la presente semana vamos a ver si finalmente se da la firma del técnico nacional. No puede reprogramar porque tiene un solo seleccionado. En el caso de Darwin Long y sí se jugará el sábado. Partidazo frente a Shinabajul Huewe. ¿Y qué decimos de la X? Cinco, ¿eh? Se despachó Mazola. Con tres. Anotó Lucas Gómez. Pizarro. Estos son bravísimos. El equipo, ya lo habíamos dicho, que jugaba bien, pero se destapó con goles. Salió de la zona del descenso y ahora se lo endilga totalmente a Deportivo Zacapa. Hay que ver las novedades. No va a poder tener a Snydi Zúñiga, que fue expulsado en el compromiso ayer en Cobán. Con los cebolleros. Buena victoria, ¿eh? Autogol, no autogol. No importa, son tres puntos. Buenísima victoria. No va a tener a Junior Pérez el fin de semana el equipo de Deportivo a Chuapa. Y hoy hay descanso con los cebolleros. Atención. En Cobán, cómo le hizo falta a Casas, ¿eh? Cómo le hizo falta a Casas. No va a tener tampoco al Tato López en el encuentro que tienen siguiente el conjunto de los Príncipes Azules. Preocupación grande. Hay una presión en Xeracu Mario Gamboseco. Es el único equipo que ha perdido contra Deportivo Coatepeque. A mitad, ¿eh? Está a cuatro puntos, pero no está salvado. Para nada. Tiene un compromiso contra Zacapa. Allá en Zacapa. Imagínese eso. Así que, señores, si hay preocupación, hay preocupación en Zacapa también. hoy hablan directamente con el técnico. Hoy en horas de la mañana hay una reunión de la Junta Directiva encabezada por el presidente Leslie Moscoso con el técnico. A ver qué pasa ahí. Yo les digo, puede pasar cualquier cosa. Les digo ya, puede pasar cualquier cosa. En Deportivo Mala, Zacateco hablo del equipo de los Toros y perdieron. Es un partido que lo podían perder, lo podían ganar, lo podían empatar. Podía pasar cualquier cosa. El equipo no está bien como lo inició, pero ahí está. Y va a tener que seguir luchando. Gabriel Pereira prácticamente con el equipo que tiene. Y ganó a Coatepeque. Ganó a Coatepeque. Va a venir el viernes a la Antigua. Está a cuatro puntos de descender oficialmente. Cuatro puntos. Pero este equipo va a joder. Este equipo va a joder. Que se salve va a ser muy difícil ya. Pero va a joder a más de alguno y ya jodió al equipo de Xeracú Mario Camposeco. Estaremos con la primera división. Perdió la V. Mamita, ganó Pinulteca de vuelta. Perdió Heredia. Se compromete abajo. Empató deportivo marquense. Muy triste lo que pasó entre el loco Leiva y Dantá. Dos locos. Dos locos. Y cuando dos locos se juntan parecen una bolsa de gatos. Y así terminó con la expulsión de ambos. terrible. Terrible lo que pasó ayer en San Marcos. Empate 0 a 0 en el clásico del departamento. Xuchi que no pudo ganar de local. Iztapa que no pudo ganar. Ganó la democracia. Partidazo en clásico frente a Juventud Copalera. También 3 a 2. Así que señores estaremos con los resultados de la primera división. Todo por cortesía de Sublitex 59-63-39-55. El mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica. Buscándonos como Sublitex gt.com en el Facebook 50 aniversario de las estancias. Espectacular como tuvo el fin de semana celebrando el Día Internacional de la Mujer a lleno completo en las 15 estancias. 16 que ya se vienen en cualquier momento a partir de abril después de Semana Santa. Ofertas, descuentos y demás con el 50 aniversario de las estancias. La organización más grande de arte culinario en Guatemala y en Centroamérica. Reserva 56-33-70-07. Buen día. También por cortesía de www.guateforever.com www.guateforever.com Buen día. Con las camisas originales de la selección guatemalteca y también de todo el fútbol guatemalteco. Pepe, ganó Boca. Qué partido ganó Boca ayer. 4-2, ¿no? Arrasi. Sí. Pero lo ganaba Boca 1-0. Gol de Blondel. El novio de Morena Beltrán. De ahí lo dio vuelta Racing. Lo empató Boca y lo dio vuelta. Y le ganó 4-1 golazo también de Cavani y demás. Empataron River independiente. Bueno, lo que ha pasado en España e Inglaterra. Uy, cómo está el Manchester City, ¿no? Intratable. 1-1. ¿Cómo anda Pepito? Buen día. ¿Cómo le va? Yo bien. El viernes estuve en la estancia. Estuvimos con la gente ahí fuimos con una parrillada lleno. Total. Fuimos a la estancia del Naranjo. Qué linda estancia esa. Tuvimos que ir a hacer unas unas actividades por aquel lado y nos quedó justito y fuimos. Y justo llegamos, porque fue llegar y se llenó. así que bueno. Hablé con Eduardo está en Argentina. Fue a ver a la hija. Así que bien, muy bien tratado, muy bien comido y perfecto. Con relación al fútbol local, te diría que me sorprendió lo de Xenavajul. no porque haya ganado, sino por la cantidad de goles. Yo nunca me acuerdo. Ah, pero aparte cómo jugó. No, pero a ver si me entendés. O sea, me extrañó por lo de Cobán. Metió cinco Xenavajul. ¿Me crees si yo le digo que hubieran sido ocho o nueve? También, porque nosotros acá valorábamos mucho lo que estaban haciendo esos jugadores. Ah, muy bien. Ah, Pablo. Y no es porque le hayan pagado, que sí, es un estímulo adicional. Pablo Froser. Este es un equipo que juega bien. Sí, juega bien. Pero no es... Metió los tres jugadores que juegan bien y bueno, ahí está el resultado. Mirá que que tiene los goles. Te sabe que le echan a Snide y Zunida. Se quedan con diez. Todo el mundo dice, bueno, va ganando el partido tres a dos. Entonces, va a meter a un defensa o va a sacar a un delantero. Metió a Luka Gómez y dejó a Mazola. Y sacó un volante con diez y le jugó... Eso lo hubiera hecho Sopeño, pero no no Centrone. Muy bien, Centrone, la verdad. Sopeño hubiera sacado a los dos delanteros y hubiera metido dos defensas. y sus equipos sus equipos la verdad que reflejan eso. El Sanarate del Che Carnález jugaba muy bien. Lo que pasa es que Centrone es un tipo de experiencia, pues. No por algo ha dirigido donde ha dirigido. Hasta la América y México ganamos el equipo. Y le gusta ese fútbol, ¿no? Para adelante. Le gusta ese fútbol. Así que, bueno, ahí está Shinagul, ya salió de zona de descenso. Complicó Xela, ¿no? Complicó Xela, complicó Zacapa, complicó todo el mundo. Faltan... Yo tampoco estoy de acuerdo cuando dicen nada, sí, está bien, ya está muerto Zacapa. Y faltan seis partidos. Faltan seis partidos y faltan partidos entre sí. Aquí no es para... Se puede ir al descenso. ¿Cómo? Se podría ir al descenso todavía. Totalmente, pero totalmente. Si tiene partido en Zacapa y tiene cuatro... mira, el partido en Zacapa le falta gente, entonces eso le ha afectado mucho, es un plantel corto en donde le falta gente y eso le afecta. No fue que Municipal fuera avasallador sobre ellos, a Municipal le costó mucho, hasta el segundo, hasta el tercer gol pues se relajó, pero de ahí en el 2-1 Zacapa pudo haberlo empatado también y mira... Y fíjate que hay una pelota clara. Medina tuvo un par ahí de indecisiones también que pudo haber hecho que Zacapa pudiera empatar. A mí no me gusta. La verdad te digo, si a mí me lo preguntás como gusto, a mí no me gusta. No me gusta, no me erradia seguridad absolutamente para nada. Para nada. Yo no sé que... Ya pasaron jornadas y te acuerdas que yo te dije que ese posteo no va a funcionar así como... La verdad... La verdad te digo, yo sí lo había seguido en Argentina y me da otra sensación, pero bueno... Es lo que Pepe ha mencionado muchas veces, jugar en Guatemala no es así. Sí, lo puedo decir. Lo que pasa es que a veces vienen como pensando que acá no les van a tirar el arco que todo va a ir a las manos. Sí, lo que sí te digo es que... Bueno, Municipal dio una probadita el fin de semana que el fútbol es moderno. El fútbol ya no es como antes. ¿Y Rocamaño qué pasó con él? Los sacaron en el tiempo. Que los laterales atacan y que los laterales pueden anotar y que es muy importante, importantísimo hoy en día. Que los de atrás, los volantes que vengan, que tienen buena pegada también, que ocupen ese tipo de espacio. No, y Roca no anduvo, ¿verdad? Roca no anduvo. No, no, no anda Roca. O sea, los delanteros de Municipal siguen con la pólvora mojada. Quienes anotaron fueron los dos. Bueno, Rotondi sí anotó. No. Anotó, anotó el Chaco Jiménez. El 3 a 1 no fue Rotondi. No. Dos veces el Chaco Jiménez y una vez el Caballo Morales. Cierto, y José Morales fue el otro. ¿Sí? De cabeza. Sí, de cabeza. Ojo, es que fue una jornada de defensores, ¿viste? Lo de antigua también. Ganó 3 a 0 y dos goles de Ardón. No es raro. Olazo de Ardón, ¿no? Olazo del segundo de Ardón. Olazo. El primero, mira, le sacó medio cuerpo a todos. Y el segundo la fue a buscar en un tío. Es el chico vivísimo. Ah, ¿no? Es vivísimo para jugar, para ir a buscar las pelotas. No las espera, la va a buscar. No, no, no. Sí, bien, bien. Y el gol de Castellano, ¿y el otro lo hizo Castellano? Es un golazo también. Gol al estilo Castellano. Sí. Porque él de afuera del área y en esa posición siempre le pega así. A veces le va... No, vomita, pero qué frescura antigua. A mí me encanta eso. Yo, la verdad, le aplaudo. Porque no, no deja de ser un riesgo. No han ganado absolutamente nada, no deja de ser un riesgo de cambiar moneda de experiencia por moneda nueva. Sentía que tenemos en el fondo. Sí, rico. La entrada en el segundo tiempo, Miguel Quiñones, la entrada de Titima, la entrada del hijo de Miguelito Fernández, mamita, y no les pesa nada. No les pesa nada, va, encaran, se divierten. no. La verdad, miren la sorpresa. Como debe de ser, va. Sí, como debe de ser. Hoy en día, mañana no sé qué va a pasar, pero hoy en día, antigua, antigua con toda su apertura, porque está trabado un carro ahí, ahí creen que no pasaron. de la apertura, y primer lugar del acumulado, Pepe. O sea, antiguo va a jugar la CONCACAF, seguramente. Bueno, por eso te digo, faltan seis jornadas, ¿no? Todavía falta, pero, pero, pero si tiene ventaja, CONCACAF. Buenos días a todos. ¿Quién tiene? Hola, ¿cómo estás, Dani? Ah, Pepito, ¿ya vio? Está bien, el neve. Tempranito. No amaneció de goma. No, este no. Este es más sano. ¿No tomás, Dani? No, no, no. Agua pura, nada. Ah, mira, qué bueno eso. Escúchame, vos jugabas con la ocho, dale. Sí, sí, la ocho. Siempre la ocho. ¿No, de ocho? Siempre la ocho. ¿Cuál de ocho, Dani? Es de cinco, de ocho y de lateral. Miráte vos, antes eras el chavo del ocho y hoy el señor Barriga. Joder, de cinco, de ocho, dices, de cinco, ocho minutos en el partido. ¿Qué partido es ese contra Antigua? ¿Eh? ¿Manda Pepe? Ahí hay una foto. Ahí está la foto de Dani, mira el cuerpo que tenía Dani. Pepe, mira el cuerpo que tenía Dani ahí jugando. Sí, claro. ¿Qué edad tenías ahí? Es que Pepe, Pepe me rañó, Rodrigo, por tener una foto. No, pero escúchame, este jugó al fútbol y presenta una foto que parece, bueno, ahí por respeto lo voy a decir, pero ya lo dije. Y mirá qué pinta el jugador tiene ahí. ¿Eso dónde es? Ahí sí. En el complejo. ¿Contra Antigua no? Sí, Contra Antigua en el complejo. ¿Qué, qué años es ese? Sí, ahí está en la 17, si no estoy mal. Ajá. ¿Qué era el técnico ahí? Viní y no. No, ahí, ahí nos tenía Henry, Henry Gabriel, el que ahora tiene la femenina. Henry Gabriel. Henry Gabriel, ¿Henry Gabriel sigue con Municipal o no? Sí, pero con la chica. ¿Sí, en la femenina? La femenina. En la femenina. Sí, en la femenina. Bueno, señores, tenemos todo. dice Henry Gabriel, guardando las distancias antiguas, está como Pachuca, confiando en los patojos. Y con relación a esto, hoy vi una historia de Chico Méndez, un reportaje que le hizo Marina a su papá. ¿El centro delantero? Sí, que vino a buscar, que vino a ver el partido, ¿no? Ajá. Papá guatemalteco, mamá mexicana, ¿puede ser? Sí. Y él, el estadounidense. En Pachuca, dice usted, sí. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo se da lo de él, no? Porque él destaca entre 200 patojos. Ajá. y lo ven jugar y el scouting que vino a verlo estaba ahí cerca del papá, papá estaba solo en esa prueba y le dijo, su hijo va por buen camino, le dijo. Y se fue. Y al otro día volvieron a hacer la prueba y quedó. así que, qué buena, qué buena, qué buena referencia. Y dijo que Pachuca no selecciona ningún jugador que no sea mexicano. Todos tienen que ser mexicanos. El Pachuca es de divisiones inferiores, ¿no? Ajá. Así que bueno. Sí, pero obviamente él tiene pasaporte mexicano, él está como mexicano también, ¿no? Sí, está como mexicano, claro. Sí, porque por la madre. Por la mamá. Sí. Bueno, señores, estamos, Funerales López, Zona 19 en La Florida, Zona 11 en El Trébol, Zona 1, Zona 9, 60 años de experiencia, Funerales López. También que estamos por cortesía del pedicure clínico en la Rúzbel, en frente a Tical Futuro en el Conocentro, al lado de la estancia Rúzbel, 2474-1591 para las reservaciones, 2470-409-17. Muchas cosas que hablar, ¿eh? ¿Vieron eso del Loco Leiva y de Dantas? Da vergüenza. La verdad. Pero es que los dos del mismo equipo son, ¿no? El Loco Leiva es el técnico de San Pedro. Ah, y Dantas jugó de San Marco, de Marqués. Se empezaron a discutir, se fueron a pechar, se dijeron de todo, se escupieron, se dijeron de todo y los echó largo. Ah, una vergüenza. Escuchame, ¿y quién ganó? 0-0. Y aparte, el Loco hace un teatro, se tira al suelo. ¡Ah! ¿Dónde jugaron? En la cancha de San Pedro. Y había gente, seguro. Y sí, había, sí, está bien. Por eso. Viste. Ay, no, no, no. ¿Ayer no viste los Óscares? No. ¿Los actores y las actrices? No. Por eso te digo. Sí. Hay que hacer un poco de circo, ¿no? Hablando de circo, pero del bueno, ¿qué tal más sola, Dani? ¿Qué tal más sola? Cricota, ¿eh? Aparte, metí un cocaso, dice, hablando de goles de cabeza. Sí, aparte, el aceite es muy bueno, ¿ah? El primer gol, el primer gol de Xinajú, muy bueno también. ¿De él? Qué clase. Sí, de él. Qué asistencia le dieron. No, no sé quién le dio la asistencia, pero qué asistencia. Realmente Chabasco. Pero qué clase. Ese muchacho lo trajo de Chacarita, ¿no? No, este jugaba en Atlanta. Ah, mira. Este jugaba en Atlanta, en el Nacional B, pero había sido jugador de independiente. Había jugado en gimnasia de Grima de la Plata y había jugado en Europa. Sí, sí, tenía buen currículo. Ahora, bueno, sí, sí, he conocido, he conocido. Aparte, como te digo, el aceite es muy bueno, ¿no? No, pero este es Matt, el otro es solo Mazola. Este es Mazola. Mazola de Girasol. Sí. Bien, y Luka Gómez, que es un 9 de raza, ¿no? Al final, tres goles hizo Mazola. Tres goles Mazola, un gol Pizarro de penal. El otro Lucas Gómez. Y el otro Lucas Gómez. claro. Es que ganarle a Cobal en Cobal no es fácil. Mira cómo le ponen los cremas ahí. El de Lucas Gómez fue penal también, ¿no? ¿O ese fue el tercero de Pizarro? No, 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 de Mazola hay un penal también. Sí, porque fueron dos de penal. Que fue el quinto, sí. Y se lo hacen a él. Sí, el quinto lo pateó él. Sí, sí, la verdad es que Chinabajul, lindo partido del sábado, sí se juega ese partido, ¿eh? Ese partido sí se juega, Deportivo Misco. A ver, está cortada la, está cortada la, la jornada. A ver, ¿quiénes no juegan? No juega Comunicaciones en Zacapa y no juega Municipal en Malacatán. Un par de cagones esos técnicos. No, 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 y no en Malacatán, en Malacatán, es Municipal Malacateco en Municipal. Sí, aquí en el trébol es el partido. Sí. Bueno, era. Era. Esos dos partidos no se juegan, de ahí juegan todos. Yo digo pues, cagones los técnicos, ahí tienen gente. ¿Cuántos partidos se juegan? Tres partidos. Yo sí estoy, yo sí estoy de acuerdo con, con que, eh, lo de Municipal, cinco menos, teniendo menos plantel, yo sí estoy de acuerdo que lo, que lo reprogramo. Yo sí estoy de acuerdo. Y las fuerzas básicas y los que entrenan en el complejo de Don Ernesto. Es que hay diferencia, hay diferencia, hay diferencia de nivel. Es criterio de cada uno, ¿no? Lo tuve muy respetable, ¿está? Pero yo sí, yo sí estoy de acuerdo. Es que cinco te cambia, ya mucho. Siete son, ¿no? No, de Municipal son cinco. Los pecados capitales. Ah, no, son siete, tenés razón. Fíjate. Sí, cinco de comunicaciones. Cinco de comunicaciones. Y fíjate que el sábado uno de los que van convocados fue la figura, ¿no? Como Galindo. Sí, en el primer tiempo la rompió. Los pasos, los gols y todo que hizo. Claro. Rodrigo nos quiere dejar solo con Roca. Roca y Rotondi. ¿Qué más? Y Alejandro Medina, ¿qué más quieren? Sí, no, no, las figuras del equipo. Yo creo, pero bueno, en cuestión de criterio, ¿no? Yo, yo, el otro lado. Yo con comunicaciones, yo sí jugaría ese partido contra el sábado. No, yo también. Y fíjate que, por eso te digo, y no me estoy contradiciendo, pero mirá lo de comunicaciones, por ejemplo. Comunicaciones tiene un... En Palencia jugó bastante el fin de semana, ¿no? No, tiene un, tiene un plantel más extenso, una. Y va a jugar el miércoles sin seleccionados. Entonces, si va a jugar el miércoles sin seleccionados, ¿por qué el fin de semana no juega con seleccionados? Bueno, no sé, ¿viste? Solo, su libro, ¿no? El de Municipal, Juanca, ya está para el 10 de abril. El de Comunicaciones aún no tiene fecha. el de Municipal ahorita, el de Municipal ahorita tiene una mini pretemporada, muchachos. Sí, tiene como 20 días sin jugar. ¿Cuántos le ficharon? ¿Cuántos le convocaron a la selección a Comunicaciones? Cinco. Tiene sus razones. Yo no sé cuánto le quedan. Pero van a jugar sin seleccionados el miércoles, Pepe. Está bien, pero después le tocan dos seguidos. Miércoles y domingo o sábado, no sé cuándo va a jugar. Domingo. Claro. Y andás a ver cuánto le quedan. No, por eso, pero es que lo que le quiero decir es que el miércoles juega ya sin los seleccionados. Ese miércoles, pasado mañana. está bien, pero acá pasa a tallar un poco la parte física. hijo. O sea, juega Comunicaciones tiene tres partidos, ¿no? Sí. El primero de los tres es contra Bueno, ya jugó. Primero de los tres ya jugó con Malacate. Ah, listo. Ese ganó 1 a 0. Ahora, miércoles contra Coatepeque. Sí, en Coatepeque, ¿no? En Coatepeque. ¿Y después domingo? El sábado de noche es contra Sábado de noche. Sábado de noche. ¿Contra? Contra Zacapa. En Zacapa. Sí, son tres partidos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, insisto, si ya vas a jugar sin los seleccionados, no sé. Claro, pero ahí agregale, no tenés los seleccionados, pero tampoco tenés al mollo. Ah, bueno. Hace rato, no, claro, tiene más. ¿A quién más? Yo, yo, el único que se puede dar el lujo de jugar sin seleccionados acá en Guatemala es comunicación. Tiene 35 jugadores. Está bien, ¿quién le queda? Listo, le quitaron 5 malos lesionados, 8 lo que son. ¿De seleccionados? Le queda Sarabia, le queda el Cubano, le queda... Por eso, por eso, por eso. A ver, formemos el equipo, a ver. Le queda Arnold Barrios. Está bien, está bien, formemos el equipo, a ver. El que no está estinto en la defensa, nada más, de ahí está Corena. Sí, de ahí, mire, atrás tiene. Tiene Cacirio, saquemos el Intríngulis. Por eso, por eso, por eso, por eso le digo. Barrios. Tiene Barrios, Castrío, el Cubano, Bordillo, Rafa Morales. Rafa Morales. También el otro muchacho que no está convocado, ¿cómo se llama el carrilero izquierdo? González, no. Eric González. González, a ver, tranquilo, tranquilo, estamos acelerados, no sé si será por el día alineado. Pepe, déle, se haga la alineación, pues. No, 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 Barrios, Castrillo, ¿qué más? Mira, Pepe, es que tiene demasiado. Barrios, Castrillo, Gordillo, Castrillo, Gordillo, Mena, Rafa Morales. Rafa Morales. En esa Rafa, Eric González. Y a Eric. Muy bien, en el diome. Y al pibe, al pibe de la 20 que jugó en, en Argentina, ¿cómo se llama? ¿El lateral derecho? ¿De la Cruz? De la Cruz. No, 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 el lateral, el lateral. El lateral derecho. Bueno, después en el medio tiene a Corena. Después en el medio tiene a Corena, Espino, Sarabia, Sarabia, Corrión, Sarabia. Sí, Espino, ¿cuánto hace que no juega? ¿Quién? Perdón. Espino. Espino ha jugado, ¿cuánto hace? Ha jugado, Espino. Ha jugado, Espino. Sí, Sarabia, ¿cuánto hace que no juega? ¿Sabrario ha jugado también? De los del medio, el que más juega es Corena. Sí. Bueno, está bien, arriba, Palencia, a la arriba, a Nangono, a Nangono, Londoño, Londoño, Valencia, Jormann, Jormann, Jormann sigue lesionado, creo yo, Anderson, Ortiz, Jormann, Aguilar, ¿no? Aguilar es el que está resentido, Londoño está bien, o sea, estaba un poco resentido, pero está bien para jugar. Después de este equipo, ¿tú eres a quién? A Leiner también. A Leiner García, que no está convocado tampoco. Leiner, Londoño, no va a ir a abrir. Londoño va a jugar, ya lo pusiste con a Nangono. Sí. Valencia, Nangono, Londoño. Ahí sí, Axel, Axel de la Cruz. Axel de la Cruz. De la Cruz. Si quiere, si quiere, puede subir al hijo de Trigueño. Al hijo de Trigueño, que también lo ha usado. Anderson, Ortiz, ya le dije, ¿no? Oscar Mejía, que ya prácticamente también podría ser citado. El hermano de... Diego Santis. Diego Santis. No, 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 Diego Santis sí no está. O sea, él no está. Anderson Ortiz. ¿Pero lo podrían usar o no? No, no, pero no lo van a usar. Ese no se puede. Pero yo te digo, está en el plantel. No, pero no lo van a usar. Él no lo va a usar. Ahí está el pelón igual. ¿El pelón Robles también está? ¿Por qué él no está convocado? Muy bien. Cierto, cierto. Sí. Leiner, Chub, de la Cruz, Trigueño, Anderson Ortiz, Rafa. Puse a Rafa porque va a jugar. Robles. Ya quisiera, Cuatepeque tener un equipo así, va. Hola, ya quisiera sacar para tener un equipo así. Ya quisiera municipal tener un equipo así. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Después de esto, ¿quién? ¿Quién otro? Ah, no, si ya tiene como 20, Pepe. Ahí. Entonces tenés 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tenés acá. Yo creo que hay una convocatoria del miércoles. No, pero está bien, está bien, está bien. Yo pensé que era menos, pensé, pero después de ver esto, seguro, tenés otro equipo. Ahora, ahora, el libreto de Sopeño es Sopeño, sí, ahí está para tomar decisiones. Bueno, él cree que no, no es conveniente y está bien. Y aparte, que lo legal lo ampara. Lo legal lo ampara. No está haciendo ninguna cosa ilegal. Nada. Nada que contravenga los reglamentos. Ah, tenés a ver que tenés también a Rivera. Ah, sí, falta Rivera. Falta Rivera. Y a Lescano ni lo mencionamos tampoco. Y no, Lescano también, Pepe. Bueno, Lescano no está. No hay excusa para no jugar esto. No, Lescano no está convocado. No, los convocados son Freddy Pérez, Gordillo. No, no, Gordillo no. No, perdón, Pinto. Ahí van dos, ¿no? Y Chucho. El Chucho, tres, Mejía, cuatro. Y Aparicio. Y Aparicio. Esos son los cinco. Sí, tenés veinte. Sí. Sí, y me faltan un par de chicos también ahí todavía. Así que, bueno, pero sí, hoy, hoy oficialmente va a quedar reprogramado el partido. Va a quedar reprogramado. El miércoles sí juega. Sin seleccionado. Porque todavía intentó el viernes en la tarde, el sábado todavía intentó que le prestaran los jugadores y que se los daban el jueves a la selección. Y le dijeron que no. Que definitivamente no. Que todos están convocados el día de hoy. ¿Cómo debe ser? No, no, no sea el hueco, Iván, le dijeron. Nos van a cerrar el coso. Ah, no, verbalmente no te lo cierra más. Por escrito, sí. Por escrito, sí. Bueno, bueno, señores, Supervin, de MediPro, laboratorio, analgésico, desinflamatorio, bueno para el refortalecimiento totalmente. Nico, mire, Nico, una energía tiene Nico, porque usa Supervin, de MediPro, laboratorio, 10 ampollas, bebiles, 43 que sales, nada más, en todas las farmacias del país. Dani, ¿vos fuiste al estadio del Trebo el otro día? Sí, sí, fui al Trebo el sábado. ¿Qué pasó con, al final que hubo ahí medio un... Ah, es que, Pedro, Pedro entró muy bien y, eso, ya viste su juego que es de, es de habilidad, de retener el balón, entonces, el de Zacapas enojó, no, no me acuerdo quién es el... Es el chico que está prestado en municipal. ¿Julio García? No, Julio no fue. Con un grandote, creo, de los que tiene el fondo. Yo, yo creo que fue con William Ramírez el tema. Sí, con William, exacto, con William Ramírez. Sí, William Ramírez, Ramírez al final del partido, le, lo, lo, lo pechó, entre dos, él y otro, le, le, le hablaron y, y ahí se, se insultaron. Y llegó Caballo, y llegó el Chaco, y, no, no dijeron nada, solo, los empujaron y ahí empezó todo, se metió todo esa capa y se metió todo municipal. Pero, escúchame, no hay reporte, ¿no? No, no expulsaron a nadie, solo le sacaron a María Ramírez, a María Caballo, y se acabó. Sí, y ahora, ahora, ahora viene y festeja con los bombeos. Ah, sí, esa, buena esa, es igual que la celebración de lo de Antigua, un mate de risa, ¿no? Si supieron eso, ¿no? Ah, la de, la de Goku, la de Dragon Ball. Sí, la, lo, eh, ¿quién es el que va a celebrar? ¿Es el Checa Hernández con quién? Es el Checa, eh, Ardón, Coca, y Ardón. Celebran, y le hacen un homenaje al, al que murió, al de Dragon Ball Z. Pero Romario viene y se adjunta a la celebración, pero hace la seña del Hombre Araña. No entendía nada. Estaba en otra, en otra caricatura. Sí. El Checa Hernández le pone ayer, el Checa Hernández le pone en las redes. Romario, ¿me puedes decir en qué capítulo de Dragon Ball Z sale el Hombre Araña? Sí. Estos son los momentos que tienes que disfrutar, ¿viste? Lo que vas ganando, que las cosas salen bien. Ahora va primero Antigua, ¿no? Va primero en los dos. Sí, eh, veintiún puntos en la, en la, en el torneo, en la tabla, y cuarenta y cuatro, no, cuarenta y nueve en la acumulada. Cuarenta y nueve. Ahora yo no me esperaba un resultado tan holgado, y aparte, holgado en el juego también, ¿no? Y no, fíjese Pepe que hasta el gol de Antigua, que fue un minuto cuarenta y cinco, cuarenta y seis del primer tiempo, no era eso, era un partido parejo, partido parejo, es más, con un poquito más de posición de pelota de Guastatoya que de Antigua. Parejo. Tampoco con tantas claras de, de Guastatoya, conforme a la posición de la pelota. Tuvo dos. Pero Antigua tampoco llegaba, o llegaba tanto. Y de ahí, el segundo tiempo, le adelanta la fila a Guastatoya, le tiene un par de llegadas, no tan claras, pero sí llegadas, al área, y ahí está cerca del empate, y bueno, le cae el segundo, y ahí sí, chao. Hace una jugada, el hijo de Marvin, por la línea, de taco. ¿Qué jugada? Uf. Y ese chico disfruta, ¿viste? Ese chico disfruta. Ese es un buen término. ¿Viste cuando dicen, está en la edad de juego? Y bueno, ahí está. Ahí está representado, ¿no? Sí. Qué buen término ese, la verdad. Y te digo una cosa. Otro, ¿sabes? Aguardando las distancias, ¿sabes? ¿Quién disfruta también así? La minya mal. Sí. Ah, sí. Sí, sí. Pero me parece que hay algo. ¿Vos sabés que, hoy leí una entrevista al técnico, de la selección española, y le preguntan por eso. Si lo cita, y él da una explicación, como que las citaciones a la selección se la tienen que ganar, bla, 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 bla. Y yo digo, andás a ver qué pasa ahí, ojo, porque ese chico tiene la doble nacionalidad, ¿no? Yo quiero tocar un tema antes de ir con la gente. Él es marroquí, ¿qué es? Marroquí, sí. Antes de ir con la gente, yo quiero tocar un tema, porque la verdad llama la atención, con esto que están hablando ustedes y todo. Las oportunidades en el fútbol, y las oportunidades en la vida, ¿no? La verdad. Lo del chico este, Leiner García, que especial en comunicación. Muy especial en comunicación. si alguien de los que llevan las estadísticas me dijera, me aclarara, me certificara, de promedio, cada cuánto minuto mete un gol Leiner García, de los que están a cancha, a mí, de los que juega, de los que juega, sí, por eso, de los que están a cancha, yo creo que tendría un récord. Sí, tiene un promedio alto. Porque juega muy poco. A mí me gusta más cuando lo meten de cambio, yo siento que como cambio es como funciona Leiner, más que cuando juega como titular. Lo que pasa es que cuando ha jugado como titular, juega muy aislado, Rodrigo. O sea, juega un partido cada cinco, seis, entonces, vos no, no podemos saber certeramente cómo actúas, si no le das posibilidad. Pepe me lo dijo a mí un día, me lo dijo. ¿Querés saber de un jugador si vale o no vale? Dale diez partidos seguidos. Ahí vas a saber. La verdad que Leiner a Chobol es importante en comunicaciones. Muy importante. De acuerdo. Y jugadas importantes. Empezamos por el del sábado. Sí, el del sábado le dio los tres puntos. ¿En qué minutos? Pero mientras que, acuérdese de aquel clásico donde deja tirado a Macuca, ¿de acuerdo usted? Sí, 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 sí. No, pero ¿y el del otro día? ¿En qué minuto lo hace? El que hizo de chileno también, Pepe. Por eso. Por eso. Por eso. ¿Qué desea uno? Yo por lo menos en ese sentido me considero imparcial. Que estos chicos que entren, jueguen bien. Fíjate vos. Vos lo ponés al hijo de Marvin Ávila, la entrada destaca. Lo ponés entre un tiempo, destaca. Lo ponés diez minutos, destaca, viejo. El hijo de Miguelito, el hijo de Miguelito, fíjense ustedes, el hijo de Miguelito, cada vez que entra, fuere joda, cada vez que entra, entra bien. Entra, divertirse. No como este, no como este. No, no, Este lo supera, este yo lo veo, lo veo más, es decir, quiero agarrar la pelota, quiero agarrar la pelota, quiero agarrar. El hijo de Miguelito ya más, es más esporádico lo de él. No digo que mal, pero es más esporádico. Y sabés quién cada vez que entra, pero si te agarra te corta, ¿eh? Quiñones puede ser. Sí, sí. Oh, sí. Es fuerte que ese es el chico, viejo. Sí, sí, también. O sea, es la frescura, la frescura esa, ¿no? Pero, pero sí, ¿saben por qué lo quiero resaltar esto? Porque casi siempre los que no juegan entran con cara y culo. Claro, pero, pero estas son de otras edades. Todavía. Ah, que ves, a estas están felices y te ponen viendo, ¿no? No, pero tampoco te invade el contrato, te invade la tituladidad, si me pones. Los chicos están felices ya que lo convojen. pero ¿y Leiter? ¿Y Leiter? O sea, Leiter ya no entra, ya no se encasían esas cosas de joven. No, 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 claro, claro. Y entra, entra con esas, yo tengo cinco minutos, lo voy a aprovechar esos cinco minutos. Eso, ahí es donde quiero llegar. A Leiter hay que verlo cuando juega de titular. Ya creo que pasó esa edad. De la edad que estamos hablando de estos chicos. Hay que verlo cuando entra de titular. Yo todavía de titular no lo tengo bien definido, ¿viste? O sea, sí su juego, obvio. Es oportuno, es rápido, es eficaz. El gol del otro día, vos viste donde estaba. ¿Viste? Desde el rebote del arquero, yo lo veo, estaba diciendo, pil, gol. Entonces, tiene, tiene esas cosas. Tiene, tiene eso, ¿no? Tiene, tiene eso. Tiene eso. Como de entrar y anotado, de entrar, hacer una buena jugada y que sirva para que gale partido a su equipo. Olfato de gol tiene. Sí. Para mí, para selección debería también ser, podría ser revulsivo incluso, pues, pero, no sé, no, no, no le han echado, no le, Tena no le ha puesto el ojo, creo yo, tampoco a pesar de que sus ingresos son buenos. Sí, qué sé yo, viste, ya, ahí son palabras ya mayores. Si uno lo mira por estadística, olvídate. Sí, por estadística, sí, por eso digo yo, que por estadística, eh, valdría la pena decir cada cuántos minutos, porque tiene muy pocos minutos, eh, y, y si no estoy mal, si no estoy mal, ya tiene tres goles en el torneo. Y con, con, con pocos minutos y tiene tres goles. Sí, aparte tiene facilidad, viste, de desplazamiento, vos lo ves. No, aparte cuando se tira por la banda y, y corre, le ganas todo. Y vos sabés que el otro, el otro García tiene la, la misma virtud, eh. Nelson. ¿Quién dice usted, Pepe? Nelson Iván. Eso. Te agarra por el costado, vos sabés cómo te hace pelar el orto, y te la tira para adelante y lo agarrás. ¿Nelson con quién estás jugando? ¿Con Guastatoya o no? Guastatoya, sí. Efectivamente, el otro día entró en el segundo tiempo. Pero, pero lástima, porque Nelson llevaba buen récord, eh, cuando estuvo con Guistapa, ¿no? Sí. Ahí se ha diluido un poco. Es que tampoco juega tanto, ¿no? Por eso te digo, se ha diluido un poco, no, no, no ha tenido como, sí. Como tiempo de juego. Guastatoya cambia muy poco ahí los delanteros. El otro día tampoco lo metió al colombiano de entrada, prefirió meter más gente en el medio, y ya lo metió en el segundo tiempo, pero, pero sí no cambia mucho ahí. Estamos. El mejor pasaje del partido el otro día, de Guastatoya, fueron los 10 minutos del segundo tiempo. Sí. Cuando arranca el segundo tiempo, que salió a buscarlo allá, lo apretó, no podía salir antigua. Eso para mí fueron los 10 minutos. Después, no, no, no sé, esperaba algo más. Los goles que le hacen, incluso, vos fijate, el segundo cabezazo, de Ardón, solo. Viste, es un tiro libre, que le tiran así, él viene ya de afuera, a ganar la pelota. Pero cabecea solo. Cuando Guastatoya, en ese tipo de jugada, va del área. Y le hizo falta, el sábado, que finalmente se le manca, entre jueves y viernes, a Machaca, que es muy importante ahí, en eso, en esa pelota parada. pero tenía al otro. Tenía a Domínguez, sí. Claro, te faltan los dos, y bueno, está bien, pero vos teniendo al otro, no sé, entrenan toda la semana, juegan toda la semana, yo te digo que, y tampoco el arquero, el portero, el otro día, está bien, puede ser, lo defensor, todo lo que vos quieras, pero, no sé, no, no fue el que regularmente vemos. Ahora, en Antigua, el papá de los pitufos, ¿cómo lleva a todos los pitufos? ¿no? No, ese olvidate, ese olvidate. El papá de los pitufos, es el que se encarga. El papá, el papá de los pitufos, es el dueño del negocio, y el gerente general, es el otro pitufo, el que juega en el medio. Sí, sí, sí. Bueno, señores, Reometan de MediPro, laboratorio, analgésico, desinflamatorio, bueno para todos los golpes, adiós, a todas las viejas prácticas, de los chichones, y las travesuras de los niños, con Reometan de MediPro, laboratorio, 50 estancias, ¿eh? Se puede imaginar, 50 estancias totalmente a su disposición, que perdón, 50 años de la estancia, con 15 estancias, 50 estancias, ya estoy pronosticando el futuro, 15 estancias, la 16 ya se ven en camino, ya le queda muy poco, 50 años de ser la organización más grande de arte culinario en Guatemala, en Centroamérica, siempre tener la planificación de una junta, de una reunión, de un evento, marcale 56, 33, 70, 07 a las estancias, y vas a salir de problemas. ¿Qué? ¿Tenemos gente? ¿O no le hemos dado? Tenemos gente, déjame ver, Leiner es igual que Altan, dice, no funcionan como titulares, dice Francisco Godoy, ¿qué opinan del partido del clásico marquense? Nos pregunta el Fego Velázquez, no, no lo seguís, ¿vos lo seguiste, Juanca? Sí, yo no seguí, sí, 0 a 0, partido ríspido, difícil jugar en ese tipo de canchas, cancha pequeña, artificial, dos equipos que tienen buenos planteles para la primera edición, parejo, más pelea que fútbol. Juan de León Montiel dice, lo malo es que, son jugadores de rojos y cremas, cruzan la frontera de Tapachula, y les tiemblan las piernas, me imagino, tampoco creo que sea así. Francisco Godoy dice, ¿y dónde dejan a Ronaldinho? en el tema de disfrutar los partidos, y ese era otro que, un fenómeno. ¿Pero Ronaldinho disfruta de la vida? Ya, ahí está, sí, para él la vida es carnaval, Francisco Godoy es sin hábito y vergonzoso, que esos técnicos miedosos reprogramen, dicen los nombres, yo no los voy a mencionar, Fernando Hernández dice, la alineación sería Barrios, Mena, Castrillo, Gordillo, de la Cruz Arabia Espino, a Nangonó Rivera, para Hernández. Gene del Rey dice, buenos días, Juanca y Pepe, tenemos plantel, los patojos, como de la Cruz Palencia, aprovechar, ver cómo está Chup, cómo está Leiner, cómo es el bus Leijer, no sé quién será, esas son, bueno, Francisco Godoy dice, la chapa, la chapa, me imagino que por, por Benítez no propuso absolutamente nada, Nachuapa, y la cancha de Guatepec, que un desastre, está mejor el campo de Zacherti, que ella, ojo eh, hay una jugada, que si llega a hacer gol, un golazo iba a ser de Misco, que pega en el palo, iban 0 a 0 ahí, iban 0 a 0, eh, pero bueno, ganó, de Darwin Long, ¿no? No, no sé de quién fue, Juanca, no sé, creo que de Darwin Long fue, ¿Tiro Libre? ¿Tiro Libre fue? Ah, no, 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 pero yo jugaba en el área, me recuerdo una en el palo también, Alejo Marani dice, saludo, el portero de Cobandi en la foto, salió, en los dos penales de Shinabajur, que bien pateado, ¿no? Sí, a veces a uno le cuesta decir, un penal, claro, porque si tiene toda la ventaja, pero aparte, no sé, está la clase del que lo patea, ¿viste? Porque esa es la otra. No sé, yo, yo la verdad que, que ya le echen la culpa a un arquero, en un penal, sí, y sí, cada día es más exigente la cosa. Y si Ernesto Cardola, Estados Unidos, Femení confirmó que es una potencia mundial, le ganó a Brasil y quedó campeón. ¿Cómo le fue a la chica, Dani, en México? Fabiana Gómez metió un golazo. Sí, Fabiana Gómez metió un golazo con el Puebla. Ana Lucía jugó con el Monterrey, ganaron 4-1 sobre el León. También fue la figura. ¿Ah, sí? Sí. El de Sabiana perdió contra el América, ¿no? Sí. ¿Cuánto contra el América o contra el Cruz Azul, no fue? No, contra el América perdió un 4-1. América fue, pero fue el único gol de Puebla y golazo. Un golazo, sí. Y esta chica, Leslie Ramírez debutó en Georgia. Metió 5 goles. 5 goles, metió 11-0 a nuestro equipo. ¿En dónde? En Georgia. Desconozco cómo se va a dar a su equipo. Sí, no, o sea, desconozco el nivel también, pero metió 5 goles. Así como la Ana Lucía, según él, se echó otro gran partido el viernes. Sí. Sí. Que está imparable, es el América de hombres, ¿no? Ah, sí. Qué equipo ese. 2-0 a Tigre. Qué va. Pero con la mayoría de... Sí, con la banca. Sí. Miércoles juegan el Clásico otra vez. Y está Mario... Está muerto ese Clásico. ¿Qué pasa con Angelito? Está muerto ese Clásico, 3-0. ¿La pusiste de aquel lado? ¿Y sabe quién pita, no? Ahí tienes el... ¿Quién pita? ¿Su tío pita? ¿Mario Escobar? A Mario Escobar. Sí. Mario Escobar pita. ¿Qué partido? Pero está muerto el partido, está muerto. 3-0, no se lo quita. ¿Y a Chivas le metieron qué? ¿Cuánto le metieron? 2-0, ¿no? 3-0 también. 3-0. El León. El León. No, 2-1, 2-1. 2-1, 2-1 fue así. Que le ganó 3-0 fue el América. Ahora lo ganó el León. El León el miércoles. Otra vez. Sí, con Mario Escobar como árbitro. Con todo y chicharito. Sí, chicharito. Estás hablando y que habla y que... Pero no lo veo vestidito de corto, ¿eh? Sí, jugó el fin de semana, pero... peguna en el poste, nada más. ¿Ah, sí? ¿Contra el América? No. No, contra León. Contra León. Ah, sábado. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque lo queremos ver en el campo también. Ahora, increíble, no hay con qué darle al Manchester City, ¿no? ¡Qué equipo! Ya me empató uno a uno, ¿no? Sí, empataron con el Liverpool. ¡Ah, empataron! Sí, y claro, empató sobre la hora. No, 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 iba ganando uno a cero y luego empataron uno a uno, pero al 97 no le pitaron un penal al Liverpool. Un penal al Liverpool, sí. y de ahí lo hubiera perdido. No, entonces yo me confundí con la guardia del Champions. Sí, lo revisaron en el VAR y todo. ¿El VAR dijo que no? Y no marcaron penal, pero el Doku, se llama el jugador, levanta la pierna y le pega en el pecho a McAllister, era penal. Sí. Sí, yo estoy viendo cosas, por ejemplo, el otro día el Inter contra ese equipo de Nashville, la plancha que le meten a Messi de milagro no lo rompieron, ¿eh? Y ni siquiera lo fueron a ver al VAR. Nada. Y se ve que el árbitro es un fisiquito ese mexicano todo peinado a la gomina para atrás, pero feo, mal, mal, se vio. y ayer Perdió 1-0, ¿no? No, 3-2. 3-2. Perdió, no jugó Messi. No, ni como caos. No, metió gol Jordi Alba. Jordi Alba y el otro muchacho argentino, ¿cómo se llama? Campana. No, ese no es ecuatoriano. Ese es ecuatoriano. Ah, ecuatoriano, pues, sí. www.waterforever.com Camisas originales de la selección guatemalteca y de todos los equipos chapines www.waterforever.com El envío es totalmente gratis. Sí. Argelito, te felicita por la chupa que tenés puesta. Grande, Angelito. Y yo no sabía que era de boca, Angelito. ¿Es de boca? Y del rojo. Y es del rojo. Y del rojo. Muy inteligente. ¿Y en España? ¿Sabes lo que no le pregunté? Angelito, ¿en España de qué equipo sos? De nadie, dice. Es igual que el gato sin negro. A ver, me estás hablando de fútbol. Me he enojado con los rojos. Vos, escuchame una cosa, Dani. Quiero que me saquen de dudas a mí. A ver si me meto en líos con lo que va. Estéticamente, todo lo que se le ha hecho de nuevo al Manuel Felipe Carrera del Trevola. ¿A vos te gusta? Lo único que no me gusta es la pantalla que pusieron, pero de ahí sí me gusta todo. Pero dice que todo así como cuando, y lo voy a decir con el más sumo de los respetos, cuando la gente invade un terreno, ¿no? Que unos hacen una casa de un estilo, otro de otro estilo, y viene alguien y como no tiene tanta plata mete una champa y así desordenado dice que lo han hecho, ¿no? Sí, lo que pasa es que colocaron el graderío nuevo a la par de las butacas. Entonces, ahí sí se mira un, porque el graderío es normalito, ¿no? Y a la par esta tribuna que se mira así más, porque tiene butacas, se mira más bonito. Pero a mí me gusta. No, no, no. Habrá que verlo sin público, ¿no? Sí, sin público, eso yo iba a decir, sin público me imagino sea de ver feo porque mirás que va el cambio ahí, pero con público ni se nota. Yo digo que Satanás aprobó los planos con un par de goteas de whisky. Pero, ¿qué te dijeron a vos? ¿Qué era qué? Ah, dice que es un desorden. Como cuando dice, cuando ese ejemplo me lo pusieron y me lo pusieron gente municipal, ¿eh? gente municipal, gente que va al trebol. Dice, nada, no sabe que desprolijo todo, dice, como cuando entra la gente invade un terreno y que mete una casa de un tamaño y otra casa de otro tamaño. ¿Sabe que no se ve? Elegante. Ahí está, ahí está, eso es. Ahí, usted lo resumió, lo sintetizó totalmente. No se ve elegante, por ahí pasa la cosa, creo. Aparte, el otro día, dale y poca gente, ¿eh? El sábado. Sí, pero llegó más, más gente que, que los partidos anteriores, no sé si porque querían llegar a, a ver cómo se iba Vini o, o qué, pero llegó, llegó más gente que la. Ah, lo que pasa que en las mujeres era gratis también. ¿Habían minas? Sí, también, sí, también, sí, habían bastantes, bastantes parejas. ¿Habían? Tublitex, 59-63-39-55, el mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica, buscando como Tublitexgt.com en el Facebook. Le damos una repasadita a los legionarios, Dani. Sí, te lo tengo acá, apuntado, déjame. El fin de semana, Rubio Rubín no jugó, ganó el Querétaro 2-1 sobre el Pachuca, Nico, el equipo de Nico Zamayoa, juega hoy a las 12, el último, el último partido de grupo, de la fase regular prácticamente, de ahí juegan por el, por, es raro el, el formato de la Liga Romana. Porque juegan nueve partidos más, ¿no? De otra fase. Nueve partidos más, de la fase de descenso, desciende en los últimos dos, el penult, no, perdón, el quinceavo y el diecinueve, descienden de una vez, y el décimo segundo, el décimo tercero y décimo cuarto, juegan un repechaje contra, repechaje, sí. los de la segunda división. Oscar Santis jugó 97 minutos, lo sacaron en el último minuto, y ganó su equipo 1-0. Santis es, bastante bien. Sí, bastante bien titular, y bastante bien. El otro que anda bastante bien, y anda pasado de nivel, es, Méndez Line. Volvió a dar una asistencia, su equipo va segundo, en puestos de ascenso directo, y ganó 3-0 el fin de semana. Me dice Francisco Godoy, que Aarón también jugó un buen partido. Sí, 0-0 quedó, el DC United contra el Cincinnati, y Aarón Herrera fue titular, y jugó un partidazo. Arquímedes estaba en el banco, ¿no? Sí, Arquímedes estaba en el banco, pero ya ni lo nombro mejor. Está caliente, Dani. Está caliente, pero está bien, Dani, está en el banco. No, pero el que está caliente, porque le volvió a decir que no a Guatemala. Ah, ah, bueno. Ya está. Ya es innombrable el muchacho. Y, por otro lado, Javi volvió a no ser convocado, y el Columbus ganó 2-1 en Chicago Fire. Y las mujeres que ya mencionamos, Ana Lucía fue titular, ganó el Monterrey 4-1. Leslie Ramírez metió 5 goles en su debut en Georgia, y lo de Sabiana Gómez, que metió 1 en la derrota del Puebla 4-1 contra el América. Estados Unidos, ¿cuánto le ganó a Brasil? 1-0. ¿1-0 le ganó? Sí. Dura la brasilera, ¿no? ¿Eh? Dura la brasilera, ¿no? Ah, no, Juan, bien. También. Tuvieron oportunidad de empatar, como también Estados Unidos, de ganar. Ayer estaba escuchando el resumen. Eh, contame, ¿la joya cómo anda en el Eibar? Ah, la joya me faltó, metió un gol en la victoria sobre el Real Madrid. 2-1 ganó el Eibar al Madrid, y la joya metió el 2-1. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, ese es buen nivel, Pepe. Sí, claro, ¿qué te parece? Le ganó al Madrid. Es el nivel superior, después te viene el torneo europeo, pero a nivel nacional de España, eh, nivel alto. ¿Cómo será? Yo no sé si el Madrid en ese sentido tiene un equipo top, eh, me parece, no sé. Yo creo que el top lo tiene el Barça. Sí, ¿no? Sí. es más, Ana Lucía jugó un equipo que era de Madrid, pero no era el Real Madrid, ¿no? no era el Real Madrid, no. Sí, no. si no estoy mal, es, era, es el que hoy es el Real Madrid, pero con otro nombre, tenía otro nombre y otra ficha. Ajá, pero ahora sí se llama Real Madrid. Sí, ahora sí es Real Madrid. Real Madrid, tiene escudo, tiene todo. Sí, ahora sí es el Real Madrid, el que conocemos todos. ¿Sabes? ¿A ese le metió el gol? Sí, la juega a ese le metió, a ese le metió el gol. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo Unifut hoy antigua? No, no, ¿sabes cómo era Pepe? Como la USAC, la USAC de primera y la USAC de tercera. Pero ahora, este es el Real Madrid primero. Y ahora, y ahora sí lo agarró el Real Madrid, el Real Madrid de Fiorentino Pérez, lo agarró, y ahora sí es el Real Madrid. Ajá, mira. Y fíjate que en el verano, cuando ya termina el torneo, y de mujeres sigue todavía, juegan ahí de local. Ahora no, ahora juegan en el Valdebeva. ¿Qué? Pero en el verano, cuando ya juegan la chica ahí, que no tiene oposición del primer equipo, juegan en el Valdebevo. Sí, hay que ver cómo está María Amanda Monterroso, si ya está, ya está de vuelta. Porque no, gracias a Dios, no fue ligamento. Fue Benisco. Sí, Benisco. Bueno, la selección empieza hoy, ¿no, Dani? Sí, hoy empiezan los entrenos de la selección. Tienen todos los jugadores que tienen, ¿qué serían? Dieciséis. Dieciséis. Guatemala con más los seis, que son los, no, cinco son. Todos son diecisiete. Juanca, pero los días lunes, entrenan, el entrenamiento empieza en la tarde, ¿no? Sí, sí. Están citados en medio. A la mañana van llegando, después, revisión médica, algo así, es la cosa, ¿no? Así es. Tengo un reporte, o mejor dicho, no tengo un reporte de ningún resentido, bendito sea Dios, de los partidos del fin de semana, acá en Guatemala, así que todos están, todos están a la disposición. Vamos. Vamos con selecciones, ¿no? Bueno, empezamos. A ver. Ah, mira, 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 sí, una disculpa a todos, sí, aquí me avisaron que no, no fue el Real Madrid de verdad, sino el Madrid CFF, se llama. Ah, bueno, ¿viste? Club de fútbol. Estaba confundido yo. Sí, el Madrid Club de fútbol. Sí, bueno, de todas maneras, jugó y metió gol, ¿no? Sí, el segundo, el 2 a 1. Bueno, de selecciones eso, los entrenamientos, no hay convocatoria de la 20 todavía, va a ser hasta la otra semana, ¿no? Sí, por el momento no hay, me imagino que va a salir esta semana, pero a finales, tipo viernes, sábado. Sí. De ahí, están todos, ¿no? Está todo, lo de las chicas, que solamente lo del escauteo que se va a hacer a finales de mes, en la selección mayor, o sea, es toda la información de selecciones nacionales de Guatemala. Hablaste algo de la SU-20, ¿qué fue? Que la convocatoria que viene esta semana. Ah, ya, 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 pero solo con jugadores de acá. Sí. O todos. no, no, los legionarios no. Ok. No, los legionarios no creo. No, muy bien. No creo yo. Bueno, de todas maneras, media rara esa convocatoria, porque no pueden estar todos. Solamente, ¿qué son? 2005 y 2006, ¿no? ¿Dani? Sí, todos son 2006 y 5, 2007. Ah, mira. y los que están en la eliminatoria son 2005. Sí, 2005. Bueno, señores, estamos, funerales López, zona 19 en la Florida, zona 11 en el Trébol, zona 1, zona 9, 60 años de experiencia, funerales López. Pepito, comunicaciones. ya le hablamos todo, ¿no? Lo de comunicaciones. Lo del mollo que está ratificado totalmente, que es un problema muscular, el posterior, ahí le afectó a, no, no, perdón, el ratificado, el desgarro, le volvió a molestar, el desgarro en el gemelo. desde la semana pasada, 21 días, ya tiene una semana, o sea, le faltarán 15 días más. A lo de José Contreras, creo que por eso también, es muy entendible, muy entendible, en ese caso, es muy entendible lo de Sopeño. Él está esperando la recuperación de José Contreras. Y si es así, que por eso lo está haciendo, yo lo entiendo. Yo no entiendo. Para tenerlo prácticamente en la recta final. Yo, yo creo que tener al mollo, en la recta final, en esos seis partidos que faltan, de la clasificación, más toda la post temporada, yo creo que es un, un valor agregado, ¿no es cierto? Y si no lo tenés, es un hándicap que estás, que estás dando. No te dan. Entonces, bueno, de ahí, yo creo que ya va a tener a Anderson Ortiz, ya va a tener a Mejía, y hay que ver la recuperación absoluta de Londoño y de Aguilar. Ese es el panorama que tiene Comunicación. ¿Qué le queda de Comunicación a él? Bueno, le queda el miércoles el partido contra Cotepec, que sí lo va a jugar. O sea, Comunicación ni siquiera se vino. ¿Se quedó por allá? Sí, se quedó por allá. Escuchame, el que hace los dos goles de Cotepec, ¿quién es? Ochaeta. Claro, claro. Todavía, ¿no? Y el primero choca con el arquero. Sí. Una pelota disputada, chocan los dos y la pelota va picando, tac, tac, hasta que se mete. Y el segundo es una jugada bárbara. Incluso de él, termina enganchando para adentro con la derecha y le mete un surdazo cruzado. ¿Qué guatemalteco es ese chico? Sí. ¿Qué edad tiene? ¿Y hay de tener el 80? ¿Cuánto tiene Dani? Es un muchacho de tener a ser categoría 97, 98, 99, ¿no? Ahorita te digo, Juanca, ese muchacho es de Petén, ¿no? Sí, sí. Se llama Denilson Ochaeta, ¿eh? Sí, Denilson Ochaeta. A ver. ¿Cuántos tiene? Ahí sí, la... 25 tiene. ¿Qué edad? ¿Categoría 98? Sí, 98 es. ¿Qué edad? ¿Categoría 98? Sí. Buena edad, ¿no? Sí. Yo creo que este, si Coatepeque se va, este se queda en algún otro equipo de la Liga Nacional. Sacamos una duda, ¿Coatepeque y Yela es medio un derby de aquel lado? Sí, son del mismo departamento, ¿no? Ah, sí, porque la gente gritaba algo. Bastante gente, ¿eh? O sea, digo bastante gente por la actualidad de Coatepeque, pero después busqué un razonamiento y digo, no, si yo creo que en algún momento escuché que era un derby. ¿Lo declara? ¿Lo declara? Sí, la cancha más. Tiene menos agua que... ¿Viste? En la película o el otro, el fin de semana me desayuné, almorcé, cené y refaccioné anécdotas del bambino. No. ¿Qué será la vida del bambino? El bambino, el bambino está está haciendo por lo que leí, está haciendo por ejemplo, está trabajando mucho con podcasts, podcasts, está trabajando mucho con eventos así que lo invitan a los... A contar historias. Sí, 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 no, no, no tiene nada fijo. Pero parece que... Niembro tiene programa. Sí. Todavía, ¿no? Parece que está muy bien el bambino. No, no, lo importante acá es de salud. Sí, sí, no, no. Por la forma de ser de él, sobre todo. No tiene reflejo de... No, pero... Cuenta acá, negros. Sí. ¿Usted sabe la de... La de Bennett? Ah, no, pero esa es muy conocida ya, pero hay una, por ejemplo, de un español cuando él dirigía al Cádiz. Ah, sí. Estaba Fermín, algo así, ¿no? Sí, Manolín. Sí. No me gambetiesen ahí cerca porque mirá que te la agarra Bustraguey. Ah, no, esa es otra. No, pero le dice a un número 10 que tiene, dependía mucho, dice, el número 10 y venía al Real Madrid. Dice, Fermín, escúchame, no quiero mucha actividad tuya durante la semana porque dice que era Flamengo acá, que Flamengo acá. Le gustaban los tablados. Sí, y entonces le dice, hasta el jueves te banco. Hasta el jueves, no, está bien, míster, usted quédese tranquilo porque tenés que correr, tenés que correr el fin de semana. Esa es la que empezó el partido, está el Fermín. Que corra a los cobardes, dijo. Sí, sí, sí. Me dijo, Fermín, tenés que correr, míster. Que corra a los cobardes. Sí, que corra a los cobardes. Era una raga. Sí, era. Bueno, esto es comunicación, hablemos de tu equipo, Dani, ¿te parece? Sí, sí. Pediquiúl clínico en la Ruth, en el frente a Tikal Futura con los centros al lado de la estancia Ruthven, 24, 74, 15, 91, las reservaciones. Mirá que la suñita tiene que estar bien. Ya viene Semana Santa, ya se viene la playa, el sol, la piscina, el viento, la interperie. Ya se vienen todas las mujeres con todas las ojotas y con, ¿cómo se llaman las? Todas las sandalias que usan, ¿no? O sea, suñita tiene que estar bien, Pepe. Estéticamente y también sanas. Pediquiúl clínico en la Ruthven, 24, 74, 15, 91, 24, 74, 09, 17. Estamos, municipal. Yo creo que en la mácula municipal sacaba un resultado que necesitaba, ¿no es cierto? Después se tendrán que analizar las formas, pero ¿a vos qué percepción te quedó, Dani? Creo que, creo que ojalá y yo espero que bien haya entendido que con la línea de cinco ese es el camino. ¿Te gustó? Sí, a mí sí me gustó. Lo único que sí veo y que creo como todo tiene que, hay cosas para mejorar, es el momento de defender porque atacan, atacan bien, pero cuando Zacapa te jugaba por las bandas, ahí iba el problema porque tenía a Franco, a Galindo y y a Domínguez, pero Galindo cuando se quedaba, se quedaba se quedaba Galindo, Roca y Rotón de arriba y ya ahí habían problemas porque atacaban por las bandas muy fáciles y muy fácil y Zacapa tiraba centros, Mena, me encantó el trabajo de Mena de de Barrera y de y de ¿quién era el otro central? Mena Barrera y Torres, y Torres, sí, sí, sacaron todos los centros que pudieron de Zacapa pero era lo que te decía, por las bandas le iba muy fácil con esa línea de cinco pero porque Galindo ya no baja Domínguez y Franco se quedan muy al centro y por las bandas te agarran dos contra uno a Chaco y dos contra uno al caballo pero son esas cositas que tiene que ir mejorando Vini pero espero yo que haya entendido que la línea de cinco es 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 la alineación Pepe lo vio ¿no? vio parte de sí lo vi lo vi lo vi lo vi mirá lo que lo que pasa es que el municipal no fue exigido o sea no no le estoy buscando los 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 contras ¿no? pero bueno Zacapa Zacapa tiene tres delanteros y a la vez no tiene ninguno ¿viste? porque no 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 lo veo no no lo veo como esos delanteros ¿viste? que te tira a la defensa ahí en el área y a pesar de que a lo mejor no son hábiles pero son corpulentos son delanteros que tenés que cuidar un cabezazo o sea no le veo delanteros a Zacapa Zacapa no juega mal ¿viste? Arboin jugó un partido para mí pero en el tiempo de juego fue bárbaro Arboin hablo Chepito está jugando sectorizado sobre una punta y de ahí engancha para medio pero no tiene con quien dialogar ¿viste? cuando está el Black vos ves a Chepito buscando paredes tira paredes se entiende a la maravilla los dos pero ahora no lo tiene entonces Zacapa no juega mal al fútbol juega bien cuida mucho la pelota pero no tiene contundencia y Municipal me parece que defensivamente Dani de lo que recuerde no fue exigido entonces y si creo que Municipal hizo tres podía haber hecho más ¿no? porque a pesar de que no juega pero Pepe ¿no le pudieron haber hecho también a Municipal? le vi le vi un cabezazo que sacó Medina y después no le vi otra jugada hay dos jugadas hay otro un par que saca Medina y una que sale mal que sale a cazar mariposas en el segundo tiempo iniciando el segundo tiempo antes del 3 a 1 esa y un un tiro libre que le picó antes y que la tuvo que sacar también esas dos creo yo pero tampoco fueron así a lo mejor fueron jugadas que pudieron cambiar no sé pero saca para el fútbol no juega mal eso es lo que quiero dejar sentado y que con un 9 con un 9-9 ahí creo que puede ser mucho más saca fijate que haciendo una comparación con Shinabajul vos fijate los delanteros que tiene Shinabajul son gente y todavía en el banco le queda a Mena Mena es el grandote el moreno tiene Mazola que ya agarró la titularidad tiene al otro chiquito que es Pizarro y tiene a Chabaco ¿cómo se llama? Uruguayo fijate jugadores de medio para arriba que tratan bien la pelota que el estadio de Cobán se vio que le vino bárbaro porque está bien pero volviendo al tema principal no sé me pareció que a Chacapa le falta fuerza arriba yo lo que yo lo que digo es que a mí me parece perfecto yo puedo estar de acuerdo con vos Dani me parece que él aprovechando los centrales que tiene puede jugar con esa línea de tres y puede hacer daño con los carrileros como lo hizo pero si me parece que es un sistema que hay que trabajarlo porque como tiene facilidad de parir arriba también te vulneran la espalda y te pueden hacer daño y es cierto lo que dice Pepe yo lo comparto totalmente yo creo que le hizo fuerza hizo falta esa fuerza ofensiva a Chacapa para atacarlo con más gente me parece que le hicieron falta pases y que le faltan ocupaciones para intentar hacer superioridad numérica pero pero bueno lo importante es corregir sobre un resultado positivo y corregir con tiempo a municipales va a quedar tiempo y ahí pueden decir sí pero escuchá me va a perder ritmo y puede ser pero estas son reglas municipal con quien reanuda reanuda con quien Dani reanuda con Cobano cuando regresan ellos espérate ellos regresan el 24 puede reanudar 27 que es día miércoles santo a ver con quien reanudan ahí reanudarían sí con Coban en el trébol con Coban el 28 el jueves 28 sí y Coban y Coban este juega va a jugar siempre o si Coban el fin de semana el fin de semana con quien juega Coban el fin de semana Coban no Coban juega con contra Coapan sí señor sí señor con Coapan Coban sí y después reanuda Coban con un fin de semana después con quien juega lo que estamos hablando es que Coban contra contra Zacapa después mira no para y lo va a agarrar municipal con con un calendario que no para Zacapa perdón Coban no entonces ese es el primer partido que va a tener municipal después de 15 días viste no digo que el ritmo el ritmo por ahí lo puede superar pero lo va a agarrar jugando viste que viene jugando pero bueno ahora Coban lo vi sin casas y como que si le faltaba una pata la silla que no te extrañe bueno está bien dejemos tiene 21 días ¿no? sí el garro sí sí bueno muni eh hablemos antiguo eh hablemos del equipo antigüeño y lo vamos a hacer por cortesía de eh supervin de medipro laboratorio anda buscando vitaminas minerales no busques más anda buscando precios no busques más anda buscando calidad y seguridad no busques más supervin de medipro laboratorio lo puedes encontrar en toda la farmacia del país 43 que sale 10 apoyos bebibles un tratamiento espectacular para cambiarte la vida con la potencia y la felicidad supervin de medipro laboratorios todo miel sobre hojuelas lo de lo de antigua muchas veces estas apuestas estas improntas corren riesgo hablo hasta hoy ¿qué va a pasar en lo que falta? no sé pero hasta hoy parece firme el proyecto de antigua parece estable el proyecto de antigua y parece sólido el proyecto de antigua yo que he vivido varias metamorfosis acá en el fútbol de Guatemala cuesta lleva tiempo lleva tiempo no es fácil el tema es de que antigua tenía ahí varios jóvenes que estaban tapados por los hombres de experiencia y ahora se ve que cuando le dieron pista tenían calidad ¿no? y hasta el momento lo llevan bien lo llevan bien si me sorprende por ejemplo que con la ida de 5 6 7 jugadores de experiencia estén peleando arriba las dos las dos puntas pensé que les iba a costar un poco más yo particularmente pensé pero bueno viene todo se está alineando ¿no? se está alineando fíjese incluso se alinea que el del partido contra Guastatoya ya tiene 5 partidos Duay se la juega por una línea de 3 y no cambió más no cambió más y por ejemplo el otro día Pepe no tenía no tenía Tito y lo usó a Vidal Paz en esa posición y no lo hizo mal no lo hizo mal no no fue Tito primero pero él no lo hizo mal no porque lo que te cubre Tito ahí te cubre 100% entonces pero Vidal Paz mira uno cuando lo ve a jugar a este chico ojalá que fuera aquel de la especial que uno lo pueda ver pero ¿sabes lo que me está gustando de él? por lo menos lo que vi el otro día que lo que lo intenta siempre ¿sí? ¿viste? y si tiene que volver a cubrir el espacio lo cubre y le digo algo no había jugado nunca ahí en esa posición ¿y sabés quién jugó bien? Robinson ah sí Robinson hizo el trabajo se cubrió bien la espalda le trabaja bien sí 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 por eso digo la subida de rendimiento de ellos es notoria anda bien Grijalba se acomodó en esa posición no por afuera sino que por adentro una nueva posición de Ardón es Ardón es el prócer que necesitaban atrás ¿no? capitán ¿no? sí el capitán se fue de mena y sí lo cambiaron por una frescura categoría 2000 ¿qué tiene? ¿24 ya? sí 24 años ¿está llegando a la edad de la madurez? sí después el coca castellano cada día se afirma más fíjese que tuvieron que suplir a alguien muy regular que era Brandon de León que se lesionó y el Totti creo que no lo hizo mal tampoco el Totti mira el Totti viste cuando vos decís ponelo es un cheque al portador cuando se hablaba de los cheques antes viste es un cheque al portador acordate que los cheques al portador era llegar al banco y cobrarlo y este patojo es así viste y después Don Quijote ahí adelante ellos Don Quijote y Don Quijote limpia todo parece un un purificador ¿no? este purifica todo hubo un un claro efecto positivo de él hoy lo ponés de lo que le oponés que juega bien y porque lo está metiendo como de un extremo falso ¿no? sí pero yo creo que Doi no no está muy encima de él el cheque hoy en día entendió que en una vez seguramente han hablado y ha entendido que era lo que necesitaba Doi y hoy te lo hace todo le sobra ¿vos sabés que le sobra? le sobra apaño le sobra físico le sobra fútbol le sobra no sé como que hay algo que él lo tiene de más siempre viste entonces es una ventaja para un equipo que delante de él hay momentos en el partido que parece que fueran tus hijos viste los que los que tenés arriba entonces él como papá bueno ¿me entendés? lo llama y le dice vení nene ponete aquí nene vení ponete allá y o sea él él los maneja él tiene la cuerda y atrás de él está castellano ¿no? cada vez y hablamos por hoy cada partido que le hemos visto estoy hablando en pasado está en en una alta en una alta gama de juegos ¿no? sí hay que llevarlo partido a partido yo tampoco estoy estoy de acuerdo de tirar palomas al viento ¿no? por todo esto hay que llevarlo de partido a partido van a tener mayores exigencias van a tener mayores pruebas psicológicas mentales de estado de ánimo y todo hay que ver pero si tenemos que hablar por el momento porque fíjese que hay subidas de 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 nivel hay crecimientos porque todo mundo acá al centro delantero lo tipifica lo determina lo calcula lo sentencia y lo prueba solamente haciendo goles y hoy en día los centros delanteros también tienen que hacer otras cosas y son muy útiles y ese Newton William para el tema defensivo en la presión también le está sirviendo mucho no, no, no en la presión y en la este era otro que estaba acostumbrado a jugar por sectores ¿viste? por terrenito y ahora entendió que el de arriba acá tiene que correr tiene que transpirar tiene que obligar ¿viste? y es muy veloz es rápido es veloz y te choca y ya sabe dónde te tira pero así tiene que ser Juanca ¿alguien está viendo la risa Dani o ya se fue Dani? no, ya se fue creo Dani no, no, no aquí está sí bueno sí ¿coincidiste con el momento de Antigua o no? sí, sí yo yo siento que es un buen ejemplo de Antigua porque las palabras que vos dijiste de que muchas veces las estrellas tapan a los juveniles pues Antigua lo está demostrando y no le caería mal a uno que otro equipo utilizar el mismo método de usar un par de juveniles por lo menos pero sí Antigua me gusta yo te voy a decir algo si Antigua culmina con éxito esto que no te extraña porque nosotros somos así de copiar sí, es un buen método a copiar sí que no te extraña o no, bebé es así y sí después esto es la táctica y después te viene la contratáctica a ver cómo te lo van a parar ah, sí porque está la otra después lo que pasa es que está claro está claro una situación acá hoy en día el que tiene velocidad y tiene cambio de ritmo complica no hay potencia por eso William William ahora te complica porque a esa velocidad que a lo mejor él no sabía que la tenía agregó la potencia y cuando te encara por los costados no sabés te la tira adelante y sale corriendo es un juego veloz es que está muy bien en Antigua Pepe muy bien en Antigua ya se ve que no tiene ninguna lesión que está muy bien que está más flaco el arquero el arquero tiene sus episodios ¿viste? Linares tiene sus episodios hoy está en un episodio positivo por lo que dijiste vos por la razón que dijiste por lo que sea él está el disco duro lo limpió ¿viste? entonces él está con lo que tiene que estar tiene que tapar tapa tiene que sacarse aparte no es estridente él no es no es un arquero con estridencia que le guste volar viste allá arriba no, no, no él es un arquero que hace la justa cuando la debe de hacer ¿viste? entonces empezando por eso siguiendo por los tres defensores que tiene ahora están cumpliendo bien están protegiendo bien porque en esos diez minutos que dije de Guastatoya mirá que lo tuvo no lo tuvo bien ¿eh? no, no lo exigió ¿viste? y le exigió dos o tres córner también pero bueno qué bien por antigua ¿no? Aló Aguasta vamos a hablar del equipo Aguastatoyano lo vamos a hacer por cortesía de Reumetan de MediPro laboratorio analgésico desinflamatorio bueno para los golpes las contusiones y demás la calidad de MediPro laboratorio la medicina a tu alcance Reumetan eh si este es un equipo qué sé yo ¿cómo tipifico yo a Aguastatoya? le voy a le voy a hablar cualidades y le pongo le pongo un equipo de experiencia un equipo viejo zorro con jugadores de mucho recorrido de ahí no sé cuando ya le empiezo a ver algunas contaminaciones es un equipo que cuando no le salen las cosas es un equipo que medio se tupe ¿sabes que le pasó a Aguastatoya? es caso caso que lo veo pero es un caso propio se le fue la báscula en el medio ¿Almanza? no, no, no se le fue eh bueno no lo tiene Almanza que eso no es un tema menor pero se le fue Riva viste ah sí entonces todo bueno van a decir sí pero ayer jugó Riva y le metieron cinco y bueno sí está bien tampoco juega solo tampoco juega solo pero que es un tipo que te ordena al medio y te lo balancea bien y entonces acordate que cuando vos tenés dos jugadores dos en este caso Almanza y él ya te acostumbrás a jugar con esos dos jugadores viste y el día que no lo tenés lo sentís viste porque por más que entrenés por más que le digas al que va a jugar en su lugar eh cómo lo tiene que hacer de qué manera de qué forma no es el titular yo estoy convencido de eso y Almanza es un tipo eh bueno siempre lo decimos Juan Cacá ¿no? acá te equilibra todo él tiro libre córner tiro libre cerca del arco tiro libre de costado pelotita al pie siempre te la da bien qué sé yo hay que decir algo el primero que levanta la mano es él entonces cómo no lo va a sentir pero bueno va a tener que seguir insistiendo con lo que tiene hasta que agarren la onda ¿no? ¿para cuánto le falta Almanza? y Almanza no sé le faltará una o dos semanas todavía sí es delgado posterior y a eso enfocarle lo de lo de Machaca ¿no? sí sí está de acuerdo Dani ¿no? un equipo que todavía no sé me parece que no culmina con lo que quiere Roberto Montoya todavía sí 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 estoy de acuerdo el torneo pasado era otro equipo diferente a este y aparte las bajas sí le están afectando a Guastatoya y aparte que el partido antiguo también lo manejó muy bien lo manejó como ellos querían hasta hasta el primer gol entonces sí le está costando a Guastatoya pero es un equipo que de esos equipos que al final siempre dan pelea y siempre están ahí Juanca y Pepe no me extrañaría que este Guastatoya va a clasificar y va a dar pelea al final del torneo sí lo que pasa es que nosotros hablamos de las debilidades como que estamos poniendo así ¿viste? el rótulo debilidades y y menoscaballo un poco el triunfo del enfrente ¿no? y eso es lo que no no nos gustaría a nosotros pero es así ahora dijeron esto pero después ¿viste? entonces ojo Pepe pero sí tenemos sí tenemos que recalcar lo de Guasta porque es un equipo que siempre es ordenado ¿viste? a ver si no estoy mal ahora me va a corregir hoy o hasta todavía está fuera de clasificación ¿hoy está fuera de clasificación? creo que creo que sí no, no mirá la tabla a ver voy a ver voy a ver voy a ver para mí está noveno tenés razón tenés razón un punto abajo de Achuapa está sí en estos momentos está fuera de clasificación Pepe no es una nota menor eso está octavo está noveno no octavo me da acá no noveno 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 35 puntos tiene es de la acumulada ah no pero no ese es del acumulado no de la tabla general de Sibos del actual digo yo y hoy está noveno noveno pero está a dos puntos de Chinabajul que es sexto claro o sea con una victoria imagínate podría llegar hasta el sexto lugar sí pero tiene cinco partidos de no ganar ¿sabes cuándo fue la última vez que ganó contra Antigua de local y casi una vuelta y sí una vuelta una vuelta una vuelta Antigua fue el último partido que perdió también y el último partido que le metieron gol bueno Misco hablando de notas no menores se va a dar Gwyn Long este le va a hacer falta en los dos partidos a Misco y va a estar bravo le quedó una pelota al paraguayo yo creo que se la frenó ah sí después la saca García era el empate claro quedaba mano a mano y de repente se le frena y ahí tiene que hacer otra maniobra y ya viste cómo es la defensa y Misco es un equipo así ¿no Pepe? Misco es un equipo si revisamos las estadísticas es casi un hecho que le digo que cuando le anotan no logra empatar y cuando ellos anotan primero casi nunca pierden revisamos los partidos que perdió los partidos que perdió fue así le anota Zacapa y ya no le puede empatar le anota Antigua y ya no le puede empatar le anota Chuapa y ya no le pudo empatar pero cada vez que ellos anotan no perdieron nunca Misco también es un torneo diferente de visitante y un torneo diferente de local y de visitante no gana ¿no? no ha ganado ninguno ganó los tres puntos en la mesa porque había empatado cero a cero con Municipal sí pero en el en el campo no ha ganado uno bueno fue a sacar un buen empate de Guastatoya cero a cero ¿no? ya sí pero creo que si hay algo que tiene que mejorar el equipo de Chapa es es eso sus salidas o sea sus juegos de visitante ahí va Toño ahí va Toño vos hablaste que Montoya tenía una reunión ¿no? sí 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 recuerda que este tema medio político también ¿no? lamentablemente lo tengo que mezclar y lo tengo que poner así lamentablemente es de esa manera eh hay que recordar que a Montoya lo lleva al Congo sí entonces encima no se le están dando los resultados no estoy diciendo que lo van a sacar ¿eh? no yo no en ningún momento dije que lo van a sacar pero sí digo que no sé van a hablar con él van a hablar con él yo creo que las lesiones lo están matando lo de Machaca lo de Pineda lo de Almanza y lo de Andy Ruiz no está al 100% jugó el segundo tiempo pero estaba entre algodones y salió con una máscara sí sí ha jugado así bueno señores Andy Ruiz yo había todo el torneo jugando con máscara ¿no? sí sí porque por el problema del tema con Romario ¿te recordaba el torneo anterior? sí del del rollazo bueno señores Pepe estamos por cortesía de las estancias la organización más grande de arte culinario en Guatemala y en Centroamérica las estancias me preguntaron no pero las estancias no tienen panqueques ¿cómo? la torre de panqueques no tiene postre ¿eh? me llevaron la carta de postre pesado más pero dice ¿sabes qué? las estancias no tienen desayuno con fruta pobrecito iluso comí vos sabés que la parrillada trae tres chorizos qué buen chorizo viejo ¿y la longaniza? no ahora no la parrillada que pedí no traía longaniza ¿no? pero traía traía chorizo qué buen chorizo viejo la miel de las estancias es orgánica tiene su propia avicultura las estancias todo las hortalizas de las estancias todo todo lo que es verduras es de las propias estancias el pan es hecho en la propia panadería de las estancias por eso somos la organización más grande de arte culinario en Guatemala y en Centroamérica las estancias 56-33-70-07 el campeonato está siendo Centrone bueno el ahora el ahora de la X fíjese que yo me recuerdo que cuando agarró Sanarate tenía peligro de descenso es más Sanarate estaba en zona de descenso y le arma el equipo que armó y en primer lugar de la clasificación me recuerdo que hace 3 o 4 semanas le escuché una entrevista y le hablaron algo del descenso no me estés hablando nada de eso esa palabrita acá no cabe nadie está pensando en el descenso nosotros estamos pensando en los problemas económicos y en clasificar y el equipo creo que ayer jugó como para clasificar y dar pelea dejame que quiero quiero leerte algo parece que le hicieron una nota después del partido le dijo nos tenemos que unir todos no sé miren señores la única forma que ese equipo se caiga hoy en día con lo que juega y el estado anímico que tiene es los problemas económicos el peor enemigo yo se lo vengo diciendo el peor enemigo son los propios dirigentes bien este muchacho Bet Vásquez con lo de los socios que está haciendo con lo que recaudó barba pero los peores enemigos son los ex dirigentes Henry López y todo que uno lo escucha en mis horas unidas pero un echado de rectitud de limpieza de profesionalismo y después ojalá que que no tengan no tengan problemas bueno acá están están hablando bastante de ese partido sobre todo por Cobán que evidentemente venía haciendo un un trabajo bien bueno dice ¿qué opinan del relajo que provocó Gustavo Juárez en San Pedro dice La Laguna no sé yo no sé que relajo no no sé contame más no me extraña Gustavo Juárez Gustavo Juárez le gusta el quilombo y le gustan las cosas nebulosas no transparente no cristalina no limpia no sé pero no sé qué hizo no sé si me contás algo más dice Blá no va más con esa capa el día que lo cambiaron a los 20 minutos fue la gota que tuvo que tumbó el vaso dice dice Ricardo Chihuichón Chinabajul un ejemplo viaja en el un buzo escolar sin sueldos al día y gana y gana mi respeto a Chinabajul cinco goles es un ejemplo para qué un ejemplo para no seguir un ejemplo un ejemplo nefasto total total no lo pongamos un ejemplo para que le mejoren las cosas a Chinabajul sí sí qué es lo que la anterior Pepe voy a comentar algo de eso anterior que dijo de Chinabajul no algo que me dijo de es muy interesante yo te dije sí que leyó una una anterior que leyó que era interesante pero sí lo que pasa que le hicieron una entrevista después del partido ah no 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 pero aparte de eso el comentario ese el comentario ese que algo importante era pero no sé no me recuerdo ah lo del Vlad creo que era ah lo del Vlad no es cierto el Vlad está fuera de esa capa no es cierto es siempre ha tenido problemas en esto de la de lo que se ha hablado muchas veces pero pero que 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 está fuera no no es cierto no está fuera eso era sí le hice alguna que mando así y dice saludos que buen programa siempre los escucho de antigua la la muchacha que teníamos de antigua siempre ahí en el programa y cómo se llama la maestra Carolina no va a matar Karina Karina no Karina no seguro no no es Karina pero ya ella nos va porque siempre nos escucha siempre nos escucha Karina tiene un quilombo o sea licenciada con mucho gusto la verdad que las veces que hemos hablado hemos hablado muy bien con mucho gusto le explico el tema del comité olímpico pero me parece que la están asesorando mal con lo que le están diciendo la verdad la están asesorando muy mal bueno ¿qué decimos de la X? de la X bueno que ya llegaron a Guaguetenango que ahora preparan el partido contra Misco que le prometieron pagarle otra cota en la presente semana ojalá que lo puedan hacer si Dani ¿qué me decías? no que aquí aquí hacían una pregunta Fernando Guerra dice pregunta ustedes tendrán conocimiento de que en el cuerpo técnico de la selección ya no se llevan bien que no se llevan bien entre ellos así dice si no Fernando tienen razón no se van bien se llevan muy bien ahí no ahí no pasa no pasa nada ahí el comandante lo maneja todo y los guatemaltecos que están incrustados ahí como Iván Castillo por ejemplo olvídense le pregunta por Tena y habla como que si fuera su papá Tena ¿y el gordo? ay el gordo si está enojado con Tena a Tena le consigue un pastel y ya está chao le robó la cadetita si tenía hambre pobre habíamos hecho escala viste y a mí me dio hambre porque esa época me comía la panza y saqué un paquete viste el ruido del papelito y tenía un asiento libre al lado y se vino con jabal y con todo se vino con bolso profe no me da me da una galletita que tengo un hambre pero sí papá tomá buena gente con Roberto ¿no? el papá el papá es un prócer bueno ¿en dónde estoy? ¿Achoapa? ¿y Randolfo habló hoy? y Randolfo anda por acá pero no no a ver Dani dame el acumulado ¿pelea todavía achoapa el acumulado? a ver ahorita te lo te lo digo dice achoapa achoapa ah sí mira Antigua va primero con 49 puntos ¿qué? Municipal con 44 5 abajo Comunicaciones 44 pero con un partido menos ¿qué? achoapa tiene 43 43 puntos de 49 está 6 a 6 puntos sí pelea y pelea seguro pelea achoapa todavía ¿quieres que te diga el resto o hasta ahí ¿cómo? ¿quieres que te diga el resto de la tabla o hasta ahí? a ver a ver a ver no no porque ahí ya lo tengo era era eso achoapa ganó un partido bravo ¿contra quién va a choapa el fin de semana? ¿contra Cobán? ¿sabes? ahora vienen creo enfrentamiento entre sí cruzados vienen ahora sí por eso entonces o sea creo que todos van a tener partido bravo sí sí partido bravísimo partido muy bravo porque ayer lo de Coatepeque fue una muestra ah sí 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 bueno achoapa lo importante es de que si no vino anoche viene hoy porque fue a Colombia a tratarse Quiñones yo creo que al recuperar al recuperar a Quiñones recupera una pieza vital muy importante el el técnico la la bala la bala dice que entró con todo dijo el que está de acuerdo con la disciplina barro el que no está de acuerdo ahí las puertas están bien abiertas no voy a jugar con eso y no voy a negociar bueno ¿dónde estoy? en Cobán sí sin casa sin el tato sin casa sin el tato a tres minutos para el final sí www.whatforever.com las camisas originales de la selección guatemalteca y también de todos los equipos www.whatforever.com el envío es totalmente gratis para que buscas la camisa de la selección en los partidos Ecuador Venezuela y Argentina también y siempre allá en los Estados Unidos www.whatforever.com quedó muy molesto Patricio porque dice él y la dirigencia que vio falta de actitud de Cobán eso no lo vi tan así fue un partido muy abierto no lo vi no lo vi no lo vi vi los goles nada más sí no 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 lo empató Cobán pero después le cae rápido el 3-2 le perdí algo a cero sí sí no sé yo sigo pensando que le va a hacer falta al 9 le va a hacer mucha falta al 9 yo sigo pensando eso pero bueno no lo tiene definitivamente y no va a tener al Tato López también el fin de semana que vayan a Chuafa que esto es Enxela sí señor bueno Chela no sé la tiene la tiene bravísima contra ¿quién juega Chela? Dani ¿Chela juega? ¿dónde va Chela? ahorita te digo ahorita te digo Chela Chela va contra Guastatoya ah juega contra Guastatoya señores Chela va a reprogramar el partido no va a jugar el fin de semana les cuento ¿por qué? porque tiene dos jugadores afuera Kevin Ruiz y también Cardoza pero aparte fue convocado Yasmir Matos a jugar con Cuba entonces adiós no va a jugar el fin de semana si Amarini ayer ganaba no reprogramaba pero ahora sí va a reprogramar no va a jugar en Guastatoya el fin de semana ya ya se los adelanto el deportivo el deportivo el deportivo malacateco pues dio un partido que estaba para el empate Pepe ya definitivamente para el empate y no lo pudo no lo pudo sacar tiene prácticamente equipo completo yo creo que en la presente semana ya va a poder recuperar a Ramírez Zacapa no juega el fin de semana esta mañana hay reunión con el técnico y sí le sé decir que de esa reunión puede pasar cualquier cosa yo digo ¿será? sí yo digo yo digo que está está ratificado el técnico pero puede pasar cualquier cosa puede pasar cualquier cosa de esa reunión puede pasar cualquier cosa no es cierto lo que se anda diciendo ah que ya no 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 ya nada por el momento ya nada pero después de la reunión o durante la reunión puede pasar cualquier cosa la pucha no pensé que era la cosa así sí sí acaba de venir sí sí creo que mañana mañana hablaremos más en el tema ¿no? por el momento yo creo que es importante porque van a tener 15 días para ver si pueden recuperar porque Julio García jugó entre algodones y bueno va a tener fíjese falta de concentración ahí lamentablemente para William Ramírez que no había hecho un mal partido el sábado se mete a la bronca con Altan le sacan a María y acumula tarjetas amarillas no va a jugar y se pierde se pierde el partido contra Cobán y bueno con Tepeque yo creo que es difícil que se salve está a cuatro puntos ya sea cuatro puntos que pierda o cuatro puntos que gane Xela y ya está está fuera pero señores no no Xela no Xenavajul es el que va a pelear ya con lo de ayer va a molestar Pepe la va a pelear que te crees va a pelear la permanencia ese si y bueno vos sabés lo que es un triunfo Juanca es que tiene que ganar los seis partidos y si pero tiene bueno si si no está fácil pero ya vimos ayer de que puede imposibles tampoco hay imposibles tampoco hay claro la tiene compleja creo que el nene creo que el nene estuvo todo el programa ¿qué pasó? de vacaciones ah vale hola bebé ¿estás de vaca? sí sí ¿hasta cuándo? hasta el uno ah mira que lindo lo vamos a tener bien lo vamos a tener bien acá lo vamos a tener bien mojadito al hombre bueno chau chicos chau Pepe chau Dani chau Dani chau nos hablamos bendiciones chau